Claves para saber si tu pareja es el negativo o la negativa. Aguante vara, mi reina, porque a lo mejor va usted manejando y va a decir, ah, pues claro que es él, pero cuando lo escuches vas a decir, ah, la fregada. La primera, a ver, discutes todo el tiempo, mi rey, a cada rato llegas, lo primero que llegas, ¿de quién dejó tirado eso? A ver, ¿por qué esto? A ver, no te dije, no quería, o sea, qué señor tan necio, o qué necia señora, qué tóxica. De todo sacas una discusión. A ver, ¿quién se te quiere trepar a un barco? Perdón, ¿quién se quiere trepar a un barco que se está hundiendo? Digo, yo no voy a un lugar donde la energía esté muy baja. Y si tengo que ir, voy, aguanto un rato y luego, con permiso, muy buenas tardes, ya me voy. O sea, uno llega donde hay un lenguaje de amor. Entiendo que siempre habrá razones para discutir en pareja. Es normal, tampoco creas que todo va a estar muy bonito y todo va a ser quien te dijo, pero discutes a cada rato por todo, de todo. Estás buscando motivos para buscar, probablemente no la palabra pleito, pero para buscar la piedra en el zapato. Se me hace que la tóxica eres tú, o el tóxico eres tú. La segunda, ¿te quejas siempre de tu pareja? O sea, busca la oportunidad para que en la reunión diga, ay, miras de cuenta que estás hablando de tu compadre. Sí, sí, compadre, así es este. Este tiene su nombre. Ay, no te sientas al ofendido. Con los amigos, con los compadres, con la mamá, con la suegra, hasta con la mamá de él. No podía la regaste, pues siempre será su hijito. Señora, pues qué bonito lo que usted dice, pero como que su hijo no lo aplica. Ah, qué tóxica eres, mi reina, o qué tóxico eres, papito. A ver, tu pareja ya no se presta la conversación, ya no. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué hiciste? Nada. ¿Y qué va? No sé, ya. Bueno, voy a estar allá, voy a ver la tele. O sea, ya no quiere un diálogo por la razón número uno, porque todo lo que hablo podrá ser usado en su contra de la pobre mujer o del pobre hombre, dependiendo de quién sea. Entonces ya sabes en este momento si el tóxico o la tóxica eres tú. Me faltan tres. ¿Discutes todo el tiempo? ¿Te quejas siempre de tu pareja con la gente? ¿Con amigos, con la mamá, con tu hermana? Y no, de veras, ya sin querer hasta con la del supermercado, que la conociste hoy. Pues no, ya ves cómo son los maridos, ¿verdad? Y esperas que haya respuesta. ¿Tu pareja ya no quiere tener un diálogo contigo porque siempre termina en una bronca? Claro, hasta ahí voy ahorita. Siempre tienes que dar tu opinión porque como que no te la pregunta la opinión. Dice y de repente, mira, yo opino y hasta voltea con cara de qué opinas. Y no siempre hace lo que tú opinas. Deja de hacer, de dedicarte tiempo, porque tú sabes que las parejas necesitamos tiempo. O sea, tus cosas, mis cosas y nuestras cosas. Tu tiempo, mi tiempo y nuestro tiempo. Nuestros hijos y nuestro tiempo. Deja de hacer cosas especiales contigo. Hola, soy César Lozano y me alegra mucho que estés viendo este video. Ah, te recomiendo también estos tres. Están buenísimos.